Agurain ha vivido hoy el día grande de sus fiestas con la celebración de la Feria Ganadera. Tras el parón del año pasado por la protesta contra el Plan del Lobo, el ganado ha regresado a las calles de la localidad alavesa. Desde que en 1395 el rey castellano Enrique III concedió el privilegio a Salvatierra, la feria reúne en torno al ganado a vecinos, ganaderos, tratantes y curiosos. Bueno, en principio aficionado, porque mi papá ya era tratante, o sea, ya venían los familiares nuestros de Arantazú, en la parte de Guesanza, de ahí, siempre han venido por esta zona. Y sobre todo el martes de ferias, que el martes de ferias data, no sé, del año 1300 o por ahí. El año 1300, es curioso. Y esta feria sigue, continúa. Y el pueblo, pues claro, los que somos de aquí, tenemos casi casi visita obligada. Con el paso de las décadas, la feria se ha convertido más en un escaparate que en un lugar para cerrar tratos. Bueno, son burros de encartaciones, que es el burro de aquí del País Vasco. Y, pues eso, son de... Tienen una raza, la raza de aquí de Euskadi. Bueno, la de los burros no es un negocio, en nuestro caso es un hobby, porque no hay... No se puede vivir de esto, es simplemente, pues eso, un hobby. Sin más, y el resto del ganado, pues igual, está todo mal y... Pues... El mercado está en la crisis. El fervor de algunos pequeños augura un buen futuro para la feria. Te vemos aquí que llevas un buen rato. ¿Te gustan los caballos? Sí. Eres... Te vemos aquí ataviado de pastor. ¿Tienes alguna relación? Mi padre es pastor. O sea, caballos, vacas, ovejas... Tenía ovejas y ahora solo tiene caballos. ¿A ti qué te gustan más? Caballos. Ya sabes montar, los cuidas solo. Los cuido y sé montar. Alrededor del ganado y la maquinaria agrícola, las calles de Agurain también se han llenado de puestos con productos de gastronomía y artesanía vascos que mostraban su mejor cara.